El ciudadano nicaragüense Alfonso Salomón dijo que la solución a la grave crisis sociopolítica y económica que vive el país desde abril del año pasado únicamente se puede solucionar a través del diálogo y la negociación, pero que ambas partes tengan el deseo de resolver el problema. Lo que es relevante y va a resolver el problema es que nos sentemos como hermanos nicaragüenses con el deseo de superar esta crisis que no tiene por qué estar, porque somos nosotros los nicaragüenses los que tenemos el deber, así como yo oigo que hablamos de los derechos, sí, perfecto, hay derechos pero también hay deberes y el deber número uno de todos los nicaragüenses es buscar la solución a este problema, porque como el problema es de todos la solución tiene que ser entre todos, pero repito y reitero, sentarnos a negociar para resolver el problema. Presidente Daniel Ortega para que libere antes que termine el año a todos los presos políticos que se encuentran tras las rejas y que fueron detenidos en el contexto de la crisis sociopolítica. Aprovecho para decirle, Daniel, liberemos a esa gente, hombre, pongamos que esta Navidad cada cual se coma su gallepitito, su comidita fraternamente con el vecino, hagamos eso por Nicaragua, porque no creo que sea tan difícil, es decir, te lo pido, tu amigo, busquemos cómo resolver ese problema de esta familia que realmente sufre, tu familia sufrió, la mía sufrió cuando caímos presos por razones políticas, entonces yo creo que es una buena oportunidad ahora en Navidad para encontrarnos con ese gesto que Dios va a bendecir a Nicaragua si eso se da. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.